La poderosa oración a María, reina de los ángeles, contra los demonios. En el año 1863, el padre Luis Eduardo Sestag, fundador de la Congregación de las Siervas de María, tuvo una visión de Nuestra Señora la Santísima Virgen, quien le dijo que a ella, como reina de los ángeles, se le podía pedir por las legiones santas de ángeles para combatir y aplastar a los demonios que andan sueltos. El padre Sestag le dijo, Madre mía, ya que sois tan buena, ¿no podrías enviarlas sin que os lo pidiéramos? La Santísima Virgen le contestó, No, la oración es condición impuesta por Dios para alcanzar las gracias. Entonces, madre mía, dijo el padre, ¿querrías enseñarme vos la manera de rogaros? Fue entonces cuando la Virgen le reveló la oración, que fue aprobada por el obispo de Bayona, en Francia. De inmediato se mandaron imprimir medio millón de oraciones para ser distribuidas por toda Francia. Durante la impresión, las imprentas se rompieron dos veces, lo que demuestra que el demonio intentó frenar la difusión de esta oración, que sin embargo se hizo muy conocida. Muchos obispos la recomendaron y especialmente el papa Sampío X, quien concedió 300 días de indulgencia a quienes la rezaren. La oración es la siguiente. Oración a María, reina de los ángeles. Oh, augusta reina de los cielos y señora de los ángeles. Pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal, dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones celestiales, para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, dondequiera repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos de vuelta al abismo. ¿Quién como Dios? Oh, buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh, divina Madre, enviad a los santos ángeles para defendernos y alejad de nosotros a Satanás, nuestro mortal enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Amén. Amén. Amén.